Y que pasaste hablar y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y hoy estamos en el final de temporada, el final de la quinta temporada de esta serie En fin, llegamos al final, ya sabéis lo que pasó en el episodio anterior No vamos a hablar tampoco mucho del tema Ganamos el partido de ida de la Champions al Dortmund en octavos Y en la vuelta, cuando parecía que la eliminatoria estaba hecha Perdimos 2 a 0 y el Dortmund nos ha dejado fuera de la Champions en octavos Después de ganar dos Champions consecutivas, hemos tenido dos temporadas ahora En las que hemos caído en fase de grupos primero y en octavos ahora Hay que cambiar cosas, ¿vale? Hay que cambiar cosas, la blandilla necesita una regeneración Y la tendremos en la sexta temporada, ¿vale? Porque sí, va a haber sexta temporada Empezará el próximo episodio, veremos el Mundial, ¿vale? Con la selección española Dentro de dos episodios, comenzará la sexta temporada Y haremos una revolución en la plantilla, ¿vale? Porque hay que cambiar cosas No es normal No es normal que después de ganar dos Champions Caigamos en fase de grupos Que sí, que acabamos ganando la Europa League, pero ya me dirás Y ahora, pues, caemos en octavos, ¿no? No me parece normal, así que, como digo, habrá que hacer una revolución en la plantilla En la nueva temporada Tenemos el primer partido, ¿vale? del episodio contra el Athletic Club Marca de Ibala Quedan 11 partidos de Liga, si no me equivoco, más la final de la Copa del Rey Y tenemos la posibilidad de llegar a 99 puntos, ¿vale? Así que ese va a ser el objetivo Para llegar a 99 puntos hay que ganar todos los partidos que quedan Así que... Vamos a intentarlo De momento lo conseguimos, ¿eh? Con un doblete de Ibala, un gol de Kevin de Bruyne 0-3 estamos ganando Al Atleti Bien Bien, Grifo en el 90 de penalti Claro que sí Claro que sí Claro que sí En fin, da igual 7 puntos seguimos sacando Tanto al Barça Como al Atlético 10 Al Atlético 10 puntos, ¿eh? A falta de 10 partidos Vale, a falta de 10 partidos es una ventaja interesante Pero no suficiente Eh... Bueno, puede que sí sea suficiente, lo que sé Esperemos que sí Tenemos ahora un triple enfrentamiento aquí Peligroso También hemos jugado contra el Atleti Y tenemos aquí un tramo complicado, ¿eh? El Atleti de Bilbao Villarreal, Real Sociedad Barça Betis fuera Valencia Y de nuevo otro partido fuera Los partidos fuera realmente da igual contra quien sea, ¿no? Pero si además es contra un rival de nivel Pues... Vean todavía Este primero... Este de la Atleti La verdad es que no esperaba ganarlo Pero... Hemos ganado No me voy a quejar ¿Veis ahí que los jugadores del filial quieren subir? Están todos para subir, ¿eh? Yo ahora mismo cogería Y subiría a todos los jugadores que hay en el filial Pero no hay sitio No hay sitio porque este juego no funciona bien Y porque no se venden los jugadores ¿Vale? Es la razón por la que no hay sitio, tío A mí no me gusta tener las plantillas llenas De hecho, siempre intento sacar Todo lo que me sobra Pero es que no se puede sacar todo lo que te sobra Si no te llegan ofertas O si te llegan ofertas Y después los jugadores las rechazan Porque les da la gana Pero... Esa situación Pues... No tienes nada que hacer Vamos contra Villarreal ¿Vale? Segundo partido En casa con los suplentes Sí, jugaremos también con los suplentes contra el Barça Porque... No sé Eso es lo que marca el calendario Marca a Dolberg Marca a Dolberg Deja la Villarreal Claro que sí Seguimos sin... Sin Mafeo Que creo que se va a recuperar Antes de que acabe la temporada Marca a Maldonado Por supuesto El segundo gol Y como digo Mafeo pues volverá para el final Para los últimos partidos No sé si llegará a jugar Algo más Pero Mafeo puede que sea su última temporada aquí ¿Eh? Gol de Fuentes De Fuentes quería comentaros una cosa Antes de empezar el episodio He estado mirando las valoraciones Y Fuentes tiene más valoración que López Sí, aunque parezca una locura Fuentes que acaba de volver de la cesión y tal Tiene más media Que López Así que la próxima temporada habrá debate Entre López Fuentes Incluso puede que los dos acaben formando parte del equipo suplente ¿Por qué? Porque Dani Ceballos Tiene 88 de media Dani Ceballos está al máximo de su potencial Y Dani Ceballos Pues no sé yo si va a seguir siendo suplente Tiene 25 años ya Igual la próxima temporada Dani Ceballos se va Diréis algunos Quédate con Ceballos como centrocampista titular Ya que vas a hacer cambios No ¿Por qué? Porque está al máximo de su potencial Y su media ahora mismo es 88 Tiene menos media que mis centrocampistas Si no estoy yendo bien con los centrocampistas que tengo ahora No voy a poner a uno que tiene menos media todavía Y que es casi imposible que suba más Porque está al máximo de su potencial ya Creo que se entiende ¿verdad? ¿Se entiende? Pues ya está Marca Asensio un doblete Bautista para Real Y Bautista ya con tu gol Ya has aportado Ya No hace falta que hagas nada más en este partido De hecho lo han cambiado Y ya está tío 1-2 Victoria ofrenda Real Tío Tres partidos de tres Joder Asensio Podrías haber aparecido también contra el Dortmund Podrías haber aparecido contra el Dortmund Pero no lo ha hecho Sacamos nueve puntos al Barça ¿Vale? Nueve puntos Ocho partidos Bien ¿Vale? Las cuentas de momento salen bien Y de momento hemos ganado todo Seguimos con la posibilidad de llegar a 99 puntos Es un normal de la moto como siempre Ya es costumbre ¿no? Tiene que pasar por ahí Y vamos contra el Barça Vamos contra el Barça En casa en el Bernabéu Y obviamente con el objetivo de ganar Con el objetivo claro de ganar al Barça De meterle más distancia todavía a la clasificación Nueve puntos no se paran Si ganamos serán 12 Claro pero marca Nastasic Si el Barça está jugando con cuatro defensas Kovacic es lateral izquierdo Vamos a entender que el Barça No está jugando con cuatro defensas Porque si no Que Kovacic sea lateral izquierdo Me parecería una locura ¡Marca Bakayoko! Nastasic Nastasic Y Bakayoko Nastasic Y Bakayoko ¿Me estás vacilando? Sí Me estás vacilando No Venga Un aplauso para el Barça Venga Ahí está Ahí está Claro que sí Claro que sí Maldonado ha marcado un gol Pero de poco ha servido Porque ha marcado Nastasic Y Bakayoko Muy bien No, muy bien Muy bien Muy bien Otra vez el subnormal De la moto Ahí va Claro que sí Algún día tendrá un accidente Y yo me alegraré Sí Me alegraré Claro que sí Lo suyo es que se quede sin moto ¿Sabes? Lo suyo es que se quede sin moto Tío Porque es Es bastante pesado Tío Es bastante Molesto este hombre El Barça se ha quedado seis Después de ganar ¿Vale? Porque estaba nueve Nos ha recortado tres Después de una victoria Bastante discutible Y Asensio descontento Por su falta de participación Tío Esto es una broma Esto es una broma Esto es una broma Tío ¿Dónde está la cámara oculta? Que no la veo Maldonado noventa de media Maldonado noventa de media A ver A ver El que más partidos lleva Es Bellerin Bueno, junto con Ceballos Y Maldonado Vale Son los tres que más partidos llevan Y llevan treinta y cinco De los treinta y cinco Ceballos como jugador Suplente y Maldron Como jugador suplente No habrán jugado como titulares Muchos de ellos Bellerin Seguramente sí Aunque acabo de ver Que ha salido de suplente En este partido Del Barça Así que Algún partido de suplente Habrá salido de Bellerin Marta Asensio Treinta y dos partidos Como titular Pues seguramente los treinta y dos ¿Por qué? Porque Asensio no está como suplente En ninguna formación En nada ¿Vale? Entonces No entiendo Que se esté quejando de minutos Un jugador Que es titular indiscutible Y que es Seguramente Uno de los que más partidos Como titular lleva En toda la temporada ¿De qué te estás quejando? Tío Es que no lo entiendo En serio No lo entiendo Bueno Después de perder contra el Barça Ahora lo que pega Es perder contra el Betis También ¿No? Es una broma Pero vamos Que el juego se lo ha tomado en serio Moreira ha marcado Ha empatado Dybala Con un gol doble Y al minuto Asensio Esto en segundo Locura De Gea también se ha lesionado Disco marca el tercero Joder Vamos tío Vamos Joder Parece que vamos a ganar al Betis Y esa lesión de Gea Pues no soy yo No es que nos queden partidos importantes Aquí al final Hemos pasado el tramo gordo ahora Pero vamos Que no me gusta la lesión de Gea Seis semanas Seis semanas No me gusta para la selección No sé si va a llegar Seis semanas Al mundial Si llega La cosa es Llega para que me deje meterlo En la convocatoria Porque sabéis que el juego este Pues se raya que flipas Si le quedan tres días Tres días de lesión Cuando tienes que enviar la convocatoria No te deja de convocarlo Tiene toda la pinta De que de Gea Se va a perder el mundial Tiene toda la pinta A no ser que se recupere Una o dos semanas antes La típica Que te recuperas No estás al cien por cien Pero te recuperas Y puedes llegar a jugar A no ser que algo de eso Lo vamos a tener muy complicado Tenemos aquí a Sabia Fillo Tenemos oferta por él Veinte millones novecientos Venga vamos a pedir veintiuno Y dieciséis mínimo Dieciséis ¿Cuánto ha ofrecido? Ah dieciocho novecientos Joder Espérate Espérate que ha ofrecido Dieciocho novecientos Vamos a pedir veintidós Y de mínimo Diecinueve Venga Diecinueve veintidós tío El veinte novecientos Es lo que me demarca el juego Que es más o menos Lo que se podría pedir Veintidós pues He pedido un poco Por encima de eso ¿Vale? Tampoco Sin pasarme Porque sabéis que Si la primera oferta Le parece al juego Demasiado alta Te rechaza directamente Ya no puedes negociar Pues bien Parece que vamos a poder Vender a ese jugador Y vamos a venderla Comienzo de temporada Por doce millones A la estombila Y parece que ahora Lo vamos a vender Por veintipico Veintipico millones Que no está No está nada mal De Gea sigue lesionado Bueno sigue lesionado Se ha lesionado Hay que Jugar Hay que jugar con Con la Font Y lo que quiero mirar Los suplentes tienen que jugar más Si porque hay un partido Contra las palmas Y si contra las palmas Es fuera Y vamos a jugar con suplentes Porque total Jugar fuera es No sé Es ir a A la aventura ¿No? Jugará yo Copón y contra las palmas Y ahora contra Valencia Pues jugará la Font Que es el que Se portó titular Vaya Se portó titular Ahora Para la Font El resto es el equipo titular Que ya conocéis Y la situación de la Font Es interesante Es bastante interesante No sé que va a pasar con él Se lesiona a Leyerín Ahora que es el momento De lesionarme jugadores Además españoles Para el mundial ¿No? Esto de la Sport Lo tienen todo preparado Por lo que veo ¿O qué? No sé Ha marcado Kane También marca Asensio Marca Laporte Se podría lesionar Laporte Es francés Me da igual Que se pierda el mundial De hecho me beneficia Que se pierda el mundial Pero no Se lesiona a Bellerín Y se lesiona a Begea Y lo de Bellerín No lo han cambiado Cuando no cambian a un jugador O muy bueno O muy malo Vale Digamos que muy bueno Vale Siete días Es una lesión bastante leve Veinte millones y medio Quiere pagar El El Colonia Y se lo vamos a aceptar ¿Vale? Veinte millones y medio Por este jugador Que no sé cuánto nos costó La verdad Debería de haber un registro De los traspasos Pero este jugador No hace las cosas bien Evidentemente No hay un registro De esos traspasos Podríamos volver atrás Y seguramente Pues en el episodio Que lo fiché Pues mirar cuánto me costó Este jugador Pero le hemos sacado Beneficio seguro Veinte millones no me costó Y veinte millones Es el precio Por el que lo vamos a vender ahora Al Colonia En fin No sé con lo que me costó Este Rillen de Alves Pero imaginaos Que este hubiese sido Un jugador de la cantera Porque podría ser Un jugador de la cantera Perfectamente Adriano era De hecho tiene su misma media Creo que es más joven Incluso Y tiene más potencial Lo podríamos vender Incluso más caro Pero bueno Vamos contra las palmas Con los suplentes Jocoponi Rillen de Buffon Que no ha tenido Muchos minutos Es evidente Es el tercer portero El tercer portero nunca juega Es así Es la realidad Vamos allá Vamos a ver Que tal Este Este partido Contra las palmas Jugamos fuera Y marca Pulisic Sería interesante No encajar Se lesiona López Decía antes El debate de López Y Fuentes Por cierto EA Sports Deja de lesionar A los más jugadores Van tres lesiones En tres partidos EA Sports Para Y me remonta Las palmas Empata Maldonado Empata Maldonado Los goles de casa Mide Expósito Y nos vamos a comer El empate ¿Verdad? EA Sports Claro que sí Claro que sí Nos comemos el empate Y otra lesión Y otra lesión más Diez días Son lesiones leves Pero van tres lesiones En tres partidos Vamos a por el póker Venga Vamos a por el póker Bueno El Barça no ha jugado Pero está nueve Estaba nueve Y ahora está ocho Sí, sí, sí Ha empatado con el Atlético De Madrid además El Barça ocho Con doce puntos Por jugarse El Barça A ocho Con doce puntos Por jugarse Si ganamos ahora Y el Barça gana Seguirá a ocho Con nueve puntos Por jugarse Quiere decir que estamos A dos partidos De ganar la liga Y aún nos quedan Dos partidos en casa Vale, porque quedan cuatro Dos en casa Dos fuera Es así Marca Asensio Marca Asensio Un gol Que nos está acercando Muchísimo a la liga De hecho Si el Barça no gana Esta jornada Nos da la liga Si el Barça No gana esta jornada Estos goles De Asensio Nos están dando la liga Vale, bueno Por lo menos Vamos a ganar la liga Oye, tampoco Nos vamos a quejar Mucho, ¿no? Podemos hacer el doblete Liga y Copa, ¿no? Al final es lo que Es con lo que se está Consolando el Barça En los últimos años No en la vida real La liga y la Copa Cuando la ganan Pues ahora Nos va a tocar Nos va a tocar A nosotros Consolarnos con eso El Barça Ha ganado El Barça Está a ocho Y el que ya no puede ganar La liga Es el Atlético de Madrid Que está a diez Que se jodan Sí, que se jodan Tío, que me ganaron 3-1 También antes de Enfrentarnos al Borussia Dortmund Sancho Carvajal Vas a entrenar Y Sabio Fillo Lo voy a dejar Porque todavía no está Todavía no es oficial Ese Esa venta Ya sabéis que se rompen Muchos traspasos este año Así que Vamos a esperar Y cuando ya sea oficial Ya Pues lo quitaremos de entrenar Y de todo Y puesto en el club Fister A ver, Fister A ver, Fister Te fuiste por un fallo del juego Y te he traído de vuelta Pero no por ello Vas a jugar No, vienes como promesa Vienes como jugador Con potencial y tal Que algún día Igual tienes una oportunidad Oye, igual eres el próximo Maldonado No lo sé O el próximo Méndez Porque creo que es Centrocampista este jugador Igual eres el siguiente Méndez No lo sé Pero ahora mismo No eres nadie Ahora mismo Relaja un poco ¿No? Interrupción de las negociaciones De si vamos a vender a este jugador Por 20 millones Y ahora no vamos a vender a nadie Mafio ha recuperado Vale, decía que el Mafio Se iba a recuperar Ahí está Vale, ahí está Y vamos a echarlo al mojo A la selección Vale, a la selección Esto es una convocatoria Como siempre Ya sabéis De dos jugadores por posición Pero en esta ocasión Me he convocado a tres delanteros Vale, porque Antes de empezar el episodio De hecho Al acabar el episodio anterior Había dos amistosos Esos amistosos No los habéis visto Porque no tienen ninguna importancia Eran dos amistosos de mierda Y además Con la convocatoria Que había hecho el juego Porque me había llegado la oferta Y ya sabéis que el juego Te cambia la oferta Te cambia la convocatoria Pues bien Probé A Sandro Y no sé, tío Marcó gol Marcó gol Sandro De hecho Marcaron los tres El equipo suplente Digamos era Sandro Iñaki Williams Y WF Y marcaron gol los tres Y dije, mira Pues vamos a dejar a Sandro Pero también Por supuesto Vamos a convocar a Borja Mayeral Y vamos a llevar solo Dos porteros Vale No me va a dejar llevar A que Sergio Rico También está lesionado Vale A ver Todavía podemos cambiar Esa convocatoria Intentaremos cambiarla Pero tiene toda la pinta De que De Gea no No Tres semanas Y la convocatoria Hay que darle El 17 Creo haber visto A ver Aquí está El 17 Estamos a 8 Son 11 Son 9 días 9 días Igual Igual podemos aprovechar Lo Lo de que De Gea esté con una lesión leve Que igual te la puede jugar A ponerlo Vamos a apurar al máximo Con De Gea Vale Apuraremos hasta el último momento Y si en el último momento No me dejan de convocarlo Pues no lo convocaré Pero vamos Que al mundial llega Sobradísimo Si alguien tiene alguna duda Al mundial llega Sobradísimo Lo que pasa es que el juego este Pues no está bien esto Y no te deja convocar A un jugador Si le queda un día de lesión Es así Es así A ver que a Borja Empata Herbías Si ganamos Somos campeones Estamos aquí Muy tranquilos Pensando en el mundial y tal Pero si ganamos Somos campeones de liga Oye Ha marcado de Bruyne Un segundo gol Y vamos a ser Campeones de liga Contra Leibar Ahí está Somos campeones Por quinta temporada Consecutiva Claro que sí Joder Habremos fallado La Champions Pero en la liga Nunca En la liga No hemos fallado nunca Hemos ganado las cinco ligas Vamos a hacer un repaso Para que lo veáis Gana el título de liga Si Gana el título de liga Si 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 Y aquí Que es esta temporada Si también Cinco Ligas consecutivas Hemos ganado Bien Bien la verdad Es que tenemos dos plantillas Muy competitivas La verdad Nuestro segundo equipo Podría ganar casi a cualquier equipo De De esta liga Y eso Eso se nota Después está el maravilloso Factor Casa Que ya conocéis Pero bueno Molesta Molesta bastante Pero No molesta lo suficiente Como para dejarnos sin liga Tenemos ahora la partida Contra el Depor Quedan dos jornadas Para acabar Tenemos ya la liga ganada Y estamos a punto De hacer la convocatoria De la selección Gran Madrid Campeón de la liga Santander Ahí lo estáis viendo Tenemos dos mensajes No me interesa No me interesa Asensio Ahora me vas a dar las gracias Realmente Asensio está jugando mejor ahora No sé si es que Le estamos dando continuidad Y a eso le gusta No tengo ni idea La verdad Pero estamos rotando Cuando hay que rotar Contra las palmas Han jugado los suplentes Porque es lo normal No te puedes meter Tres partidos en una semana Cartavia de penal Tiene minuto 3 Molestando Tío Este es nuestro primer partido En casa Después de ser campeones Tío ¿Por qué tiene que venir El Depor a molestar? Tío Ha marcado Dybal al empate Y este es un partido Para celebrar Que somos campeones Tío Y no para estar sufriendo Contra el Depor Bellerín Tiene que ir a la mierda A la venta Y se ha ido Se ha ido Se ha ido completamente Se ha ido Porque este juego Pues ya lo sabéis Ya lo sabéis No hace falta decir nada más Sobre este Maravilloso videojuego Jugador recuperado De Gea Claro Es Gea ¿No? ¿Quién va a ser? Es Gea Claro que sí Hombre Es Gea Claro que sí Sergio Recon Sí que nos va a llegar Pero este Este ni esperando Ni nada Este no llegaba Y nada De Gea De Gea y Guepa De Gea y Guepa Serán nuestros porteros Después tenemos ahí Como centrocampista A Koke Pero para llevar a Koke Que llevamos a Méndez Y a Denis Suárez Que es más joven Hoy Arzaba Anda por ahí Pero tenemos otros jugadores De banda Tenemos a Deulofeu A Suso y a Williams Que los tres tienen más media Y realmente no hay mucho más que ver Tenemos a Borja Pues porque es Borja Después Javi Martínez Que lo hemos dejado fuera En estas últimas convocatorias Hemos convocado a Diego Llorente Porque además Mirad Javi Martínez ha bajado de media Así que se veía venir Tiene ya 30 y algo Y después juego laterales El juego te pone a Pero yo he puesto a Gallá Gallá era el que teníamos Y lo vamos a seguir manteniendo De momento Tenemos por aquí ya Jugadores que van apareciendo A Leñá Tenemos también a Geray Lustondo Bueno a derecho También tiene muy buena media Hay jugadores Hay jugadores por aquí Interesantes la verdad Pero esta convocatoria es buena Y con esta convocatoria Espero que podamos ganar El Mundial en el siguiente episodio Vamos contra el Levante Vale el último partido de Liga La Liga ya ganada Tenemos 11 puntos de ventaja Con el Barça A ver si podemos meter Más puntos de ventaja Ahora mismo a 10 Si gano se pondría Se quedaría a 13 Me gusta la idea Equipos ¿Gusta la idea de que el Barça Se quede a 13? A mí sí A mí sí Vamos allá Levante-Real Madrid Levante-Real Madrid Y a ver A ver A ver Estoy aquí como con mucha tensión Pero vamos Es que es el último partido de Liga Y somos campeones Que si no ganamos Tampoco pasa nada Lo que sí pasará Es en el último partido Porque tenemos esa final de Copa Diva la marca Diva la marca Y ha podido ser El último partido de Liga Para varios de los jugadores Que ahora mismo Están formando el equipo Vamos Ahora sí Al último partido de la temporada Vamos a la final de la Copa del Rey Vamos a por el doblete Vale vamos a por el doblete Premio del torneo Varane sancionado Ese Varane sancionado Dime que Dime que no va No va a afectar A la final de Copa Sí, sí Se va a afectar Se va a afectar Y Varane no va a jugar A la final de Copa ¿Verdad? Tiene toda la pinta La Juvenil Se quiere marchar Siempre se quiere marchar Siempre Siempre quieren subir Y de verdad Yo ahora mismo subiría A todos los juveniles que hay Lo digo en serio Yo ahora mismo subiría A todos los juveniles Pero no No puedo No puedo No hay sitio Garry está bien Vamos a meterle A ver ¿Cuánto ofrecen? 4,750 Venga Vamos a pedirle eso Y lo vamos a pedir aquí 4,750 Y fuera Como digo Me gustaría subir A todos los jugadores A todos los jugadores Del filial Pero no hay sitio Y no puedo subirlos Tío Si hubiese vendido Al Rien de Alves Pues podría subirlo Si hubiese vendido A Gabriel Xavier Que le hemos aceptado Un millón de ofertas Podría Si hubiese vendido A Messi Que lleva 3 temporadas Transferibles Pues también Si hubiese vendido A Neuer Que lleva 2 o 3 temporadas Transferibles Pues también Pero como el juego No vende jugadores Pues yo no puedo Subir jugadores Del filial Y Tenemos problemas No Realmente no es que tengamos problemas Sino que los jugadores se van Tío Y son jugadores Bastante interesantes Estos Sacados de nuestra cantera Y hay uno Sobre todo Tío Un lateral izquierdo Que Me encantaría subir Hay un lateral izquierdo Tío Que tiene el potencial máximo Al igual que Adriano Guerra Que es por el lado derecho Este jugador Tiene el potencial máximo Y es lateral izquierdo Y La verdad es que me encantaría Subirlo al primer equipo Pero no depende de mi Realmente si depende de mi Podría coger y echar a alguien Y subirlo Pero Tampoco Tampoco lo veo así El Stock City Que gana la Europa League No me preguntéis por qué Y vamos a la final de Copa Tío Por fin Venga Vamos a llegar ya Que me estáis retrasando aquí muchísimo Real Madrid Atlético de Madrid Nos vamos a jugar La Copa del Rey Maldonado Emigdio Maldonado Quiere jugar Maldonado Con 90 de media Quiere jugar Maldonado Con 90 de media Quiere jugar Es interesante Es bastante interesante Es para pensárselo Es para Para pensárselo muchísimo Va a jugar Maldonado Va a jugar Maldonado 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 Mira sinceramente En una temporada Que ha sido decepcionante En la Champions Maldonado Maldonado ha respondido Cada partido que ha jugado De Liga Maldonado Ha respondido siempre Siempre ha estado ahí Maldonado Y Maldonado Va a tener la oportunidad En la final de la Copa De De ser el héroe Va a tener la oportunidad De decir Aquí estoy yo Voy a ser titular En la próxima temporada Y vamos a por la Champions De nuevo Vamos allá Final de la Copa del Rey Sin Harry Kane Y con Maldonado También con De Liga Que está por el Sancionado Varane Y vamos allá Y va la marca Como delantero Demostrando que puede jugar Como delantero Y que va a ser el delantero Del equipo De la próxima temporada En realidad En realidad Pega el gol de Maldonado No parece que vaya a llegar Igualmente Ganamos la final De la Copa del Rey Y hacemos el doblete De esta temporada Liga y Copa Y lo vamos a dejar por aquí Vale Maldonado Que se hace ya un sitio 90 de media Lo van a convertir En el extremo derecho Titular del equipo Para la próxima temporada Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós